¿Qué tal amigos de Totón de la Toys? Bienvenidos a los minis de Joel Baxter. Quiero mostrarles esta pieza hecha por Bandai de la línea SH Figure Arts Monsters y fue lanzada en el 2014. Para mí es una de las piezas muy fieles al Godzilla de la película y sobre todo está muy muy bien hecha. Quiero que vean esta figura. Tiene articulaciones en el cuello, tiene articulaciones en la boca, se puede abrir y cerrar, articulaciones en los hombros, rota 360, el hombro 360, antebrazo y manos. El torso también tiene articulaciones, lo que viene siendo sus muslos, rodillas y pies. Tienen articulaciones, su rostro está muy bien esculpido, es un rostro muy temible y voy a darle un pequeño paneo para que la puedan ver y disfrutar juntos. Miren, ahí va la figura, detalle espectacular, rostro, textura de la piel, es un kayu muy bien hecho. Miren, está increíble y también quiero que vean su cola. Su cola tiene bastantes articulaciones. Una pieza que no debe faltar en la colección.